Bueno, vamos a continuar con el último bloque de la tarde con los colegas Miguel Ángel Rodríguez Rabadán-Díaz Cano, que creo que está entre nosotros. Traen una comunicación titulada Las Cárcavas II en Illescas Toledo, un yacimiento de campos de hoyos en la comarca de La Sagra. Gracias. Las Cárcavas II es el nombre que recibe un programa de actuación urbanizadora que en el año 2021 permitió documentar un yacimiento de la tipología de campos de hoyos en el término municipal de Illescas, en la comarca de La Sagra, que se encuentra a medio camino entre Toledo y Madrid. Este yacimiento se ubica muy cercano al arroyo Bobadilla y, concretamente, en dos zonas arqueológicas previamente documentadas que se denominan los rollos I y III y que abarcan una cronología de entrada del bronce y época tardorromana. Como ven en pantalla, este yacimiento presenta una gran extensión. Tiene una planta rectangular de dos kilómetros de largo por 550 metros de ancho y todavía se encuentra en proceso de estudio, pero vamos contando con datos más o menos cerrados sobre las inhumaciones, fauna, fechas de carbono 14 y materiales que nos permiten corroborar que las cárcavas II se insertan en una zona donde existió una dilatada ocupación histórica que va desde la prehistoria reciente hasta la tarde antigüedad, pero con un gran número de estructuras fechadas en la de hacer bronce. Los trabajos arqueológicos se han centrado en 19 parcelas que han documentado un número total de 179 hoyos. A lo largo de la comunicación veremos algunos de ellos que corresponden a parcelas como la T8 y la T9, con 22 y 31 hoyos respectivamente, y, sobre todo, de la T19, donde vemos un mayor número de estas estructuras que se agrupan en una zona nuclear en torno al sur de la parcela, aunque alguna de estas estructuras se va diseminando a lo largo de la misma. Estos hoyos están excavados en el terreno geológico y presentan un diámetro medio de 128 centímetros, aunque los vemos desde los 60 hasta los 3 metros y medio, con una profundidad variable de entre 20 y 176 centímetros. Tienen una coloración generalmente grisácea que se debe a la mezcla de carbones con cenizas, pero, en algunos casos, esto no se da y vemos un color más blanquecino que se lo aportan diferentes yesos. Según la sección, podemos establecer diferentes tipologías. Las más comunes son las cilíndricas, pero también vemos acampanadas, cónicas, semicirculares e irregulares. Respecto a la funcionalidad, nosotros pensamos que la mayor parte serían basureros, o al menos se amortizarían con tal fin, pero, en algunos casos, vemos hoyos de una profundidad menor a la media, con la presencia de hogares y, quizá, pueden corresponder a fondos de cabaña. También tenemos 12 estructuras, con la presencia de inhumaciones, depósitos faunísticos y cerámicos, y algunos que aparecen vacíos, y pensamos que pudieron contener restos, desechos orgánicos, que no dejan ningún tipo de huella en el registro. Sin duda, los materiales más representados son las cerámicas, producciones típicas de la edad del bronce, con cocciones reductoras, superficies con alisados finos y también bruñidos, y destacan los recipientes carenados, con carenas medias, altas y bajas, y también vemos un gran número de recipientes de almacenamiento, con perfil ovoide, globulares, y también un gran número de cuencos y fuentes. Los motivos decorativos y las decoraciones en general son bastante escasas, pero vemos un gran número de recipientes con ungulaciones y digitaciones en la parte del borde, también diferentes mamelones que se sitúan en diferentes partes de los recipientes, y un pequeño número de fragmentos cerámicos con decoración incisa y motivos triangulares y circulares que vinculamos a un horizonte protocogotas. También tenemos algunos fragmentos, no muchos, de cerámica campaniforme, y destaca que en algunas estructuras vemos algunas cerámicas, no muchas, con aplicación de almagra, y que quizá podemos vincular a una cronología bastante anterior. También vemos un pequeño conjunto de pesas de telar que apareció en uno de los hogares de los que hablaba anteriormente. La industrialítica, en términos generales, es tosca, pero en algunas estructuras vemos algún útil, algo más elaborado, como son estas láminas y lascas retocadas que vemos en pantalla. También tenemos algunos cantos de río que nosotros interpretamos como posibles alisadores o bruñidores, y también vemos en muchas estructuras un gran número de molinos, bastante fragmentados, pero en ocasiones aparecen en un estado de conservación bastante bueno e incluso asociados a sus respectivas manos. Finalmente, la industria ósea es bastante escasa, únicamente vemos cinco útiles que corresponden a dos alisadores, un apuntado y dos punzones, y que se encuentran en diferentes estructuras. En 12 de las 179 hoyos excavados hemos documentado inhumaciones, que en términos generales están bastante mal conservados, pero hemos podido determinar en la mayor parte de casos el sexo, la edad y la altura. Estos individuos se colocan de cúbito lateral flexionado y el brazo sobre el que se apoyan tiene la mano en dirección a la cara, como vemos en el ejemplo de la izquierda, un enterramiento femenino de una mujer de en torno a 20-25 años, pero en ocasiones también vemos como la mano se flexiona debajo del mentón, como vemos también en un enterramiento de una mujer de entre 35 y 45 años. Ambos casos los tenemos datados por carbono 14, entre la primera mitad del 1700 y el último cuarto del 1600. Un segundo ritual de enterramiento lo vemos a partir de la inhumación en grandes recipientes cerámicos o pizos. En el ejemplo que traemos vemos un enterramiento de un varón de 1,60 y 21 años de edad, que está fechado entre 1634 y 1504. Este se introdujo en un hoyo de sección escalonada en un recipiente, que es el que vemos a la derecha, que presenta un gran número de mamelones en la parte superior del cuerpo y una serie de impresiones en el interior de la base. Un segundo ejemplo de esta tipología lo tenemos en la parcela 19, donde se introdujo un individuo infantil de un año de edad en un recipiente muy similar y colocado en uno de los laterales del hoyo. También en los laterales vemos tres estructuras que presentan cráneos aislados, cráneos humanos. A continuación vamos a comentar muy brevemente tres contextos, tres hoyos que, debido a su marcado carácter ritual, nos permiten acercarnos mejor a la religiosidad de las poblaciones que habitaron las cárcavas 2 durante la edad del bronte. Este primer ejemplo es la estructura 7 de la parcela 4, un hoyo de sección acampanada donde vemos un primer estrato con muchas cenizas y carbones y un molino de granito de grandes dimensiones que estaba en posición invertida. Este estrato cubría un depósito de ubicápridos, el primer ejemplar de en torno a 6 y 12 meses y el segundo de en torno a un año, un año y medio. Nosotros pensamos que se introducirían desde la boca del hoyo, sin llegar a pisar la base y mediante una cuerda o asidero que se colocaría en el hocico. Primero se dejarían caer los cuartos traseros y finalmente el resto del cuerpo, lo que daría lugar a esa posición antinatura que vemos en la cabeza del primer ejemplar. También en un hoyo de sección acampanada vemos un depósito, en este caso de suidos, que acompañaban quizá como ofrenda a un cráneo humano de los que hemos visto anteriormente. Estos suidos tienen en el primer caso 24 meses y en el segundo sería un feto neonato, por lo que pensamos que quizá se introdujo una hembra embarazada y otorgaría evidentemente aún mayor contenido simbólico al depósito de este animal. No son los únicos que documentamos, ya que en 54 hoyos la fauna está presente de un modo u otro. Destacan como especies domésticas, en primer lugar, el vacuno, seguido de los obicápridos, suidos y perros. Y como especies silvestres también tenemos representados los ciervos, jabalíes, zorros y conejos. Finalmente traemos un último depósito, en este caso un hoyo de sección cilíndrica, donde vemos un recipiente carenado de grandes dimensiones en posición invertida. Un ejemplo más de una práctica ritual con muchos paralelos en la geografía peninsular durante esta cronología, así como los otros ejemplos que hemos ido mostrando. Finalmente y a modo de conclusión, me gustaría destacar que las cárcavas 2 están fechadas por carbono 14 entre 1882-1681 al 1590-1542, lo que junto a los materiales y prácticas rituales documentadas, nos permiten ascribir la mayor parte de las estructuras a un bronce pleno. No obstante, vemos otras con cerámicas almagras y otro tipo de materiales que quizá nos permitirán elevar la cronología de este yacimiento, sobre todo en sus fases iniciales. Por mi parte, nada más. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a la siguiente comunicación titulada Huellas de espolio y abandono en la villa romana de Pormán, el ocaso de una villa residencial. Son varios autores, entre Alicia Fernández Díaz, Gonzalo Castillo Alcántara, Lorenzo Suárez de Escribano, Gloria Hernández Liza y Óscar González Vergara. Tenemos aquí con nosotros a Óscar González Vergara. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización el que aceptara esta comunicación. Obviamente, no soy Alicia, que es la que firma en primer lugar el artículo, pero el equipo hemos tenido que dividirnos porque se han simultaneado este congreso con uno en Sicilia, entonces lo hemos repartido y para este me he quedado yo. En primer lugar, es hablar que el presente trabajo deriva de un estudio más amplio que desde la Universidad de Murcia llevamos realizando en este yacimiento, no solo en el estudio de lo que son las estructuras y la cultura material de esta villa, sino sobre todo a los programas ornamentales que la decoraban. Es un proyecto que se lleva financiando desde diversas entidades, pero en los últimos años, sobre todo a través de la Agencia Estatal de Investigación, mediante el proyecto Pictores et Oficinae per Provincias, el segundo proyecto. Como una introducción general a la villa, podemos decir que esta se encuentra situada al sur de la región de Murcia, al sur también de la Sierra Minera, que la abraza hacia el norte, entre los municipios de Cartagena, La Unión, y bañada por las aguas del Mediterráneo. Es una zona que ha estado explotada desde la antigüedad, mejor dicho, desde la prehistoria, sobre todo en la extracción de la galena argentífera, pero que ha sido la explotación del medio, sobre todo del cercano mar, a través de espacios comerciales que se han creado allí y sobre todo actividades ligadas al mar, las que explican la situación de la villa en este enclave. Enclave que también se entiende porque transitan tanto por tierra como por mar varias rutas de comunicación, destacando aquellas que van o parten o pasan por Cartagonova. La villa, como la podéis ver, es estructura aterrazada, mirando al mar, y adaptada a lo que es el terreno. En su eje norte-sur se coloca sobre la falda sur de una colina y está enmarcada también entre dos ramblas. En este plano también nos sirve para ver cómo se ha ido estructurando históricamente la villa, con una primera parte de área dedicada al trabajo, una segunda parte que sería esta, más semipública, pública, estas balsas que probablemente se dedicaran al trabajo del esparto y un pequeño área termal. En los restos materiales y sobre todo la pintura de esta villa nos indican que dataría entre el siglo I a.C. y el siglo III d.C., que es cuando sufre el abandono. Hablábamos en el título de Huellas de un espolio. ¿Espolio de qué? ¿Qué se va a espoliar en ese siglo III, que es cuando se abandona y cambia en uso la villa? Pues precisamente este tipo de decoraciones. Es decir, hemos seleccionado una pequeña zona, que sería la del triclinium, que estaría ricamente decorada, no solo con estos tipos de pavimentos, sino también con mármoles, que destacan que la mayoría de los mármoles son foráneos, no son del lugar. Como podemos ver en la imagen, pero si a ellos le unimos todo el sistema de restitución que estamos haciendo de todas las pinturas que decoraban esta estancia, pues nos dan a través de la edición digital este tipo de triclinium. Es decir, este tipo de decoración no es de una villa pequeñita que solo se dedica al trabajo de... No, habla de mucho más de ese espacio dedicado al trabajo que en los años 80, cuando se empieza a investigar sistemáticamente la villa y desde los años 60, que es cuando se descubre, vienen a hablar. Y vienen a hablar incluso porque hay evidencias epigráficas que coinciden tanto en la villa como en Cartagena, de que a lo mejor algún propietario que fuera una persona que tuviera algún cargo en la ciudad, tuviera al menos en una época reducida su espacio de habitación y trabajo en esta zona. Pero nos vamos a centrar sobre todo en este sector D, que es el área dedicada sobre todas las habitaciones. Se ha documentado una culina, varias estancias domésticas que evidencian precisamente qué es lo que pasa en ese siglo III cuando se abandona la villa. Tenemos que hay estancias como esta, la 7 y la 8, que va a centrar gran parte de la exposición, que comparten este muro. Este muro, en su cara más al norte, estaría revertida por una media caña que nos hablaría de algún tipo de espacio exterior, algún tipo de patio, quizás, que estructurara esa zona. Lo único que esa zona todavía no está siendo objeto de excavación. Sí, las habitaciones 7 y 8, que esas sí que están excavadas. Serían habitaciones con una misma forma, de esta rectangular, donde gran parte, aproximadamente los dos tercios de la estancia, estarían dedicadas a esa entrada a la estancia, porque el lecho, en esa parte final, ocuparía solo un tercio. En esta estancia en concreto, en la número 7, lo que se ha evidenciado es un acúmulo gigantesco de placas de mármol. Placas de mármol que podían estar siendo utilizadas en esa estancia para decorarlas, sobre todo decoración parietal, por la forma en la que están, o de un área inmediata. Es decir, en ese abandono en el siglo III, se expolian esos materiales, se amontonan en esa estancia, pero no llegaron a recogerlas nunca. Algo tuvo que pasar, que ese material se dejó sin recoger. Un material muy importante, porque nos habla sobre todo de la abundancia de material mármol que había en esta pequeña villa en las afueras de Cartagonova. Se hallaron 208 fragmentos, de los cuales el 75% serían de chipolino, un 21% de bardilio lunense y de forma residual otros fragmentos de greco escrito y de numídico. También se han encontrado restos pictóricos en esta estancia, como se evidencian en esta imagen, que nos hablan de que precisamente si ese material pictórico y mármolio no fueran de esa estancia, tuvieron que ser de una estancia inmediata, porque esa villa está lo suficientemente aislada como para que no vengan de un yacimiento ajeno. Y lo mismo podría pasar con la… Por ejemplo, aquí podéis ver en esta estancia la variedad de mármoles que se han extraído. Estos son los porcentajes de los que hablaba antes. Y en la habitación 8, con una forma muy similar, aparece lo mismo, pero con material de teselas. Tenemos no solo algún que otro fragmento de mármol y de pintura, pero sobre todo lo que se documenta es este conjunto de teselas, que nos hablan, en este caso, del espolio, no del material mármolio que decorara la estancia, sino de algún pavimento que la decorara. Y algunas de estas teselas conservan todavía el mortero, es decir, que han sido arrancadas. No es preparación de las teselas para luego decorar una estancia, no. Volvemos a tener la misma duda. ¿Esas teselas estaban en esa estancia decorándolas o eran de una cercana? No lo sabemos. También se han recuperado en esta estancia varios fragmentos de escoria de vidrio, que confirma una de las hipótesis que tenemos para la villa, que en ese momento final del siglo III, en el que se abandona como espacio residencial, después de haber sido cambiada el uso de la villa, que primeramente era de trabajo, se instala un pequeño taller de trabajo de vidrio. Y las escorias las tenemos en esta zona. En esta habitación, si no recuerdo mal, también se encontró un pequeño cuenco con restos de pigmentos en su interior, que nos está dando bastantes sorpresas a la hora de analizar cómo se pintaban las pinturas que decoraban esta estancia y la del resto. En este caso, tanto las teselas como sobre todo los mármoles en estas estancias coinciden más o menos con el resto de mármoles que tenemos en el resto de la villa. Es decir, que si para un espacio tan concreto como este tenemos esta abundancia de mármoles y se han documentado en otras estancias, pues probablemente la villa no es de poca enjundia. Como hemos visto en la imagen primera anteriormente de la restitución del triclinio, probablemente mucho más lujosa de lo que pensábamos. Y a nivel de conclusiones, pues a través de solo estas dos estancias, por ejemplo, hemos podido documentar perfectamente una actividad de espolio en este conjunto de esta villa, una vez que se ha documentado también ese cambio de uso. Pero también lo está documentando no solo el abandono, porque, como decía antes, si se espolia, se espolia algo que había previamente. Es decir, nosotros en este abandono nos encontramos con un programa decorativo que se ha desmontado, que coincide también con lo que hemos podido documentar en otros lugares. Quizás una de las grandes sorpresas es la instalación de este taller de vidrio y que en general nos habla de ese contexto arqueológico que nos permite documentar en este espacio en concreto la evolución de todas las actividades económicas de la villa y de sus programas decorativos. Para más información, supongo que de cara a la publicación del texto meteremos alguna cosilla más técnica. Si quieren algo en concreto, bien a mí o bien a Alicia como directora de la excavación, estaremos encantados de atenderles. Así que muchas gracias. Aplausos Muchas gracias, Óscar. Los siguientes colegas que presentan comunicación uno ya es conocido, Manuel Jesús Parodi Álvarez, Concesa Luis de Montalbán y Mazas, cuyo título es En los albores de la arqueología profesional en España y Marruecos. Bueno, buenas tardes otra vez. Que me voy a poner muy visto hoy. Muchas gracias a la organización del Tercer Congreso Nacional de Arqueología Profesional por admitir esta comunicación que nos lleva o, bueno, que nos lleva. Quiero pensar que nos ayuda a acercarnos a los primeros momentos de la generación, de la creación de la disciplina arqueológica y del trabajo arqueológico como un trabajo profesional dentro de distintos ámbitos en España, dentro de distintos contextos en España y fuera de España. Tenemos aquí a uno de los pioneros del alumbramiento, de la creación de la disciplina arqueológica. Digo uno de los pioneros, ¿no? Yo me dedico también a la historiografía arqueológica y no es que haya venido aquí a hablar de mi libro porque sobre este todavía no he publicado ningún libro. Algunos artículos sí, sobre este colega. Es César Luis de Montalbán y Mazas, este señor que ven ustedes aquí vestido. Hablábamos antes de la imagen del arqueólogo y de cómo se proyecta y cómo se construye la imagen del arqueólogo. César Luis de Montalbán y Mazas lo tienen ustedes aquí. Y, bueno, las botas de montar, el sombrero, la sahariana. Y aquí no tiene la pistola al cinto ni el látigo, que también los tenía. Su contexto histórico, este hombre nace en Segovia, en Sepúlveda, en 1876 y muere en Tánger en 1971. Ah, que amplía. Perdón. Ups. Ahora. Muchísimas gracias. Estamos hablando de que él es el responsable de la gestión de la arqueología en el norte. De hecho, es el primer arqueólogo profesional que podemos decir, por supuesto, no tiene ninguna licenciatura, no tiene ninguna carrera. Este hombre fue guardia civil, fue guardia real, estuvo en el atentado de la boda de Alfonso XIII, se salvó, su caballo no, fue aventurero, fue verdaderamente lo que se espera de un pionero de la arqueología, Indiana Jones incluido o al margen. Es un verdadero personaje singular, pero que, bueno, es contemporáneo, sus trabajos además son contemporáneos porque él fue, como digo, el responsable de la arqueología en el norte de Marruecos, en el entonces protectorado español sobre el norte de Marruecos, desde 1919 hasta 1936. Cuando digo responsable de la arqueología, me refiero a que fue arqueólogo que excavaba y a que era el director del servicio arqueológico, el responsable del servicio de arqueología de una región que abarca desde Arcila hasta Nador y desde Shawen hasta las plazas de soberanía Ceuta y Melilla. ¿Es contemporáneo de quién? Pues contemporáneo de gente que nos suena más o menos. Schliemann nos suena, nos suena a Flinders Petrie, nos suena a Howard Carter, Hiram Bingham, tercero, Silvanus Morley que se ha puesto últimamente de moda como arqueólogo espía o Max Malowan, el marido de Agatha Christie que decía aquello de que está muy bien, estar casada con un arqueólogo porque cuantos más años cumple más interesa, más le interesa. Bueno, el humor de la señora Christie aparte, cuando Montalbán, se me ha venido a la cabeza el otro Quintero, cuando Montalbán que es el pionero absoluto de la arqueología profesional en el noroeste de África y uno de los pioneros de la arqueología en España excavaba, pues en España estaban excavando Pelayo Quintero, responsable de la arqueología gaditana desde 1910 hasta 1939 y luego sería quien sustituyó a Montalbán en la arqueología norteafricana, Montalbán fue relegado por su ideología en el contexto de la guerra civil, estuvieron a punto de fusilarlo, no lo fusilaron, estuvo dos años en la cárcel y en 1945 en cuanto pudo, es decir, cuando España se retiró de Tánger, huyó a Tánger y allí se instaló como arqueólogo de la ciudad de Tánger hasta casi su muerte, murió en 1971 con noventa y tantos años, estuvo excavando hasta muy poco tiempo antes de morir, un par de lustros antes de morir. Es contemporáneo de José Ramón Mélida y de gente como Breville, como Siret, como Vermeyer, como Bonsor, Engels, Pierre París o Manuel Gómez Moreno, que son distintos perfiles también de esa arqueología incipiente y en ciernes en la España de hace un siglo, o más. Y aquí, bueno, pues lo tenemos representado en distintas de sus facetas como responsable de la arqueología del norte de África, atendiendo a las autoridades, el señor que ven ustedes ahí vestido de blanco es su alteza imperial el Jalifa, representante del sultán de Marruecos en la zona de protectorado español y ahí al lado lo tienen con varios militares españoles, entre ellos el que está justo dividiendo la imagen en dos mitades, señala con su mano derecha al general Sanjurjo en tiempos en que Sanjurjo fue alto comisario del protectorado. Montalbán anda por ahí en esa diapositiva, pero también fue arqueólogo de campo y excavó y documentó y publicó sus intervenciones en yacimientos como el de Emsora, el Kromles de Emsora o el yacimiento de Tamuda junto a Tetuán o la ciudad de Lixus que tiene una facies fenicia inicial y luego hasta época romana. Es extremadamente pulcro, vamos a ver, estamos hablando de arqueología de hace un siglo, estamos hablando del tránsito del anticuarismo a la arqueología académica, a la arqueología ni siquiera científica, pero es un personaje extremadamente, es un profesional extremadamente pulcro en sus trabajos que entrega sus memorias por duplicado, visto que la administración del protectorado estaba duplicada, él entregaba una memoria para el alto comisario español y otra para la autoridad jalisiana, para la autoridad marroquí. Toda la documentación de Montalbán que hemos publicado está, quiero decir, toda la documentación reservada a la administración española de Montalbán que hemos publicado se conserva, por ejemplo, en el Haga, en el Archivo General de la Administración porque la documentación del protectorado se trasladó a la Haga y la documentación marroquí se conserva en buena medida también en Marruecos. Memorias de excavaciones, memorias de publicaciones, creación del Museo Arqueológico de Tetuán, hemos hablado también antes de cómo el arqueólogo es un ser todoterreno que lo mismo te investiga, que te difunde, que te estudia cerámica. Bien, pues Montalbán fue el impulsor del Museo Arqueológico de Tetuán, el creador del Museo Arqueológico de Tetuán que es el más antiguo de Marruecos, el más antiguo del noroeste de África y que este año precisamente cumple un siglo. Hago este por menor porque todo el mundo relaciona la creación del Museo Arqueológico de Tetuán con el año 1940 y con la figura de Pelayo Quintero, quien hemos visto por aquí también. No, eso no es una fundación, es un traslado. El Museo Arqueológico de Tetuán como recoge la prensa del entonces protectorado, aquí tienen ustedes el eco de Tetuán, no se ve bien la fecha pero hacedme casito y en la publicación se verá, es de 1923. Fue inaugurado precisamente por el mismo general Sanjurjo que hemos visto antes, entonces en funciones de alto comisario. Aquí tienen ustedes una panoplia, un display, esto no es exposición para el museo, las imágenes que tenéis aquí excepto las de las vitrinas es fotografía arqueológica para difusión y para la documentación de los trabajos que se realizan por Montalbán en su momento. La mayor parte de las piezas que Montalbán excava se han perdido. ¿Pero por qué se han perdido? Pues se han perdido por causas bélicas, se han perdido porque la época en la que él excava es la época de la guerra de Marruecos porque él tiene que abandonar el yacimiento de Tamuda con todo el material allí almacenado en 1921 cuando el desastre de Anual, bueno en 1924 cuando aquello se convierte en frente de guerra entre el 21 y el 24 claro que yo no es que fuera expoliado fue totalmente destruido en el contexto de acciones bélicas. Y aquí bueno pues lo tenemos en veste de arqueólogo de campo propio de la época y aquí también no he querido eludir una imagen familiar porque también se puede este hombre no sé cómo lo hacía pero también conciliaba hoy sería familia numerosa tuvo tres niños y conozco hay que quiero hacer mención de la familia Montalbán que custodia el legado de César Luis de Montalbán porque he dicho que hacía dos copias no, hacía tres una para el alto comisario otra para la Jalifa y otra para él para su archivo y el archivo Montalbán se conserva por casi triplicado quería traerlo a colación no solamente porque veamos que nuestro oficio es digno y antiguo sino porque bueno hay gente que también se batió el cobre en otras circunstancias cuando menos tan duras como las nuestras o si no un poco más muchas gracias muchas gracias Manuel Pablo del Fresno Bernal Esther Travé Ayepuz y José Manuel Martínez Torrecilla Oray y Anatole automatización y síntesis estratigráfica para potenciar la gestión interdisciplinaria del registro arqueológico está con nosotros Pablo Buenas tardes Hola pero sin embargo voy a hablar de voy a hablar de arqueología como es esto posible hoy os presentamos el sistema de información excavación arqueológica Oray que es un sistema que no lo no lo traemos únicamente a nivel teórico sino sino práctico de hecho mis dos compañeros que no han podido venir hoy estarán registrando la excavación con Oray no me va a dar tiempo a explicar todo pero gran parte de lo que voy a explicar lo tenéis disponible en la página web de referencia del proyecto que la tenéis aquí en definitiva lo que hoy traigo es una propuesta de normalización vuelvo a insistir no únicamente a nivel teórico sino ya contrastada por unos cuantos años ya de aplicación en casos en casos en casos prácticos en definitiva lo que tratamos es de normalizar la información y la documentación el contexto los procesos y los protagonistas de la gestión de la gestión arqueológica con un requerimiento científico fundamental que no únicamente registramos para nosotros sino que sobre todo registramos para otros y este es el como el leitmotiv de toda esta historia que nos hemos montado ¿Quiénes estamos detrás de esta de esta historia? Pues un conjunto de empresas privadas junto con un centro de estudios el centro de estudios Martori Yen que colabora con la administración pública universidades o administración cada uno de ellos aporta en aquello que es especialista o en aquello que necesita y el resto nos beneficiamos y la financiación se construye de la misma manera es un proyecto de momento autofinanciado y cada uno aporta en función de los recursos disponibles cada uno aportamos una miseria pero juntando miserias parece que podemos ir tirando en un proyecto que hereda un proyecto anterior un proyecto SICAR que ya tiene más de 15 años de recorrido en definitiva nuestra preocupación fundamental es gestionar de manera normalizada los datos los datos en bruto procedentes de una cosa tan compleja como es la gestión patrimonial con independencia de la ciencia o la disciplina que protagonice la actuación de las fuentes de información a las que acuda y de las técnicas de explotación informativa que emplea en consecuencia lo que nos hemos tenido que dotar de un modelo de datos que nos permita gestionar vuelve a insistir los datos con independencia de la ciencia la técnica y la fuente este modelo de datos está fundamentado en tres figuras en tres unidades de información fundamentales una no hace falta explicarla aquí ni mucho menos la unidad estatigráfica junto a ella la unidad topográfica y el actor son las tres figuras de unidad de información y sobre todo las relaciones que entre ellas se establecen ¿qué es la unidad topográfica? ¿cuál es la diferencia una de las diferencias más fundamentales entre la unidad topográfica y la unidad estatigráfica el componente de materialidad? así como nosotros identificamos unidades estatigráficas o identificamos unidades estatigráficas a partir de los restos materiales que una acción ha provocado nosotros podemos identificar unidades topográficas con independencia de que la materialidad de esta acción no haya perdurado hasta la actualidad ¿cómo hacemos eso? caso práctico por ejemplo nosotros cuando abordamos el vaciado informativo de diferentes fuentes de información lo hacemos con metodología arqueológica identificamos a través de documentación de referencias de referencias concretas unidades de información que puede que no hayan perdurado o que no han perdurado hasta la actualidad en el caso de la unidad topográfica aquí por ejemplo veis el vaciado informativo de la iglesia de San Ginés de Rocafort donde no solo hacemos lectura estatigráfica de alzado sino que también identificamos y registramos a través de fotografía histórica de algunos de los elementos que no han perdurado de la actualidad de tal manera que después con independencia de la ciencia de la fuente y de la técnica todo se puede integrar en un modelo relacional a la hora de construir el relato histórico integramos información procedente de diferentes técnicas no explicaré ni mucho menos aquí qué consiste la construcción de la secuencia estatigráfica y la síntesis pero sí que papel ocupa la unidad estatigráfica y la unidad topográfica en este proceso a partir de la identificación de las unidades estatigráficas podemos estar en disposición de construir la secuencia estas unidades estatigráficas se pueden agrupar en unidades de información de rango mayor de tal manera que podemos construir la síntesis histórica del lugar agrupaciones de unidades en actividades grupos fases y periodos que para nosotros ya son unidades topográficas estas unidades topográficas se pueden poner en relación con todas aquellas unidades topográficas y los actores procedentes del vaciado documental de tal manera que se integran dentro del proceso de síntesis es aquí cuando ponemos en relación el registro estatigráfico con el registro documentado de tal manera que ya estaríamos en disposición de construir un diagrama pero en este caso ya es una síntesis histórica que se enriquece con todo el vaciado documental realizado con metodología arqueológica de tal manera que en un escenario ideal en el que estamos trabajando ahora y en función de esta normalización podemos poner en relación yacimientos en procesos por ejemplo que comentábamos hace un momento hacia dónde vamos nosotros ahora como arqueología de gestión de prospección de evaluación de impacto si tenemos ese registro y compartimos el modelo podemos trabajar contra un único modelo de datos sin necesidad de tener que preguntarnos cada vez cómo en este yacimiento se han registrado estos datos si tenemos la fortuna de poder acceder a estos datos en paralelo hemos construido las herramientas necesarias para poder hacer todo esto el sistema de información Anatole que se fundamenta en la plataforma Aurai es una aplicación web que trabaja contra un servidor donde residen los datos un único servidor una única versión de los datos a las que se pueden conectar otros sistemas de información no necesariamente desarrollados por nosotros aquí la premisa es básica si ya existe una cosa que hace lo que tú quieres hacer no lo hagas conéctate Anatole es una aplicación web como digo multiusuario multidioma siempre y cuando alguien se tome la molestia de traducirlo que recoge diferentes perfiles de usuario para cada persona que se identifica y que gestiona fundamentalmente toda la información relativa a los contextos cuándo cómo quién y dónde se interviene la información primaria es decir la fuente primera de información sin interpretar capturada de campo la información histórica que me detendré en un momento y después cuestiones de autoría y responsabilidad una vez la información de una unidad estatigráfica se ha introducido de manera normalizada en el servidor utilizando Anatole que es una de las funciones fundamentales que tiene es precisamente esta una ventana de introducción normalizada según unos estándares compartidos por todos aquellos que utilizamos ahora hay en el servidor y a partir de las relaciones estatigráficas introducidas y por responder un poco al título de la comunicación estaríamos en disposición de poder generar el diagrama de la secuencia estatigráfica ya sea para un sector determinado un yacimiento una intervención o una unidad estatigráfica exportamos un archivo que se abre con uno de estos programas que hemos visto que se conecta y automáticamente generamos el diagrama de la secuencia y además con un potencial brutal que tiene este programa IET a la hora de arrastrar información que viene del sistema y después poder preguntarle a la matrix cosas pero también estamos en disposición en la actualidad de construir este diagrama a partir de la secuencia o sea perdón de la síntesis ahora ahí Anatole nos permite la introducción normalizada de la síntesis histórica de tal manera que nos arma un esquema jerárquico con representación cartográfica de diferentes actividades de fases y grupos pero que también se puede exportar y también construir automáticamente el diagrama de la síntesis todo esto nos permite desde el punto de vista de la eficiencia a ir mucho más rápidos en todo lo que son después la explotación de datos de cara a la preparación del informe y tal podemos producir series normalizadas a la información con más o menos representación cartográfica podemos automatizar con un clic a partir de la información previamente introducida la generación del informe a partir de una plantilla que incorpora todas las emisiones y creo que ya estoy ¿no? 30 segundos futuro dejar de que la matrix sea una representación y sea una herramienta que la matrix sea un punto de acceso a la información en eso estamos muchas gracias muchas gracias continuamos vienen varios colegas ahora no sé quién representará si hay varios de ellos Estefanía Gandía Cutillas Francisco Javier Jover Maestre Emiliano Hernández Carrión Ricardo Basos Rial María Pastor Quiles Rubén Cabeza Romero y Juan López Padilla Estefanía Estefanía ¿por qué no? ¿quiere ir? ¿no la escape? ¿no la escape? ¿no la escape? ¿está? ¿no? bien te presento nos va a hablar del asentamiento de la edad del bronce de Gorgociles del Escabezado 2 en Jumilla Murcia ¿ha cargado? sí le doy aquí ¿no? ahí está vale bueno muy buenas tardes yo me sumo también a los agradecimientos y a las felicitaciones de de bueno de este Congreso Nacional de Arqueología Profesional y bueno agradezco sobre todo que hayan aceptado nuestra propuesta como muy bien has dicho somos un equipo solamente he podido venir yo porque al igual que el compañero que ha dicho anteriormente están todos de excavación entonces alguien tenía que estar aquí y aquí estoy yo bueno es un equipo que que formamos parte de tres instituciones que es la Universidad de Alicante el Museo Municipal Jerónimo Molina de Jumilla y la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia bueno yo voy a presentarles este asentamiento de la edad del bronce tiene un nombre un poquito raro Gorgociles del Escabezado pero es bueno recibe el nombre de la sierra los arqueólogos a veces somos poco originales en ese sentido bueno este asentamiento forma parte del proyecto de investigación IMAD de Masí origen y conformación del bronce valenciano concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España aquí tenemos una foto del equipo y antes de entrar de lleno en la descripción arqueológica de este yacimiento de la edad del bronce sí que me gustaría incidir o por lo menos el proyecto insiste mucho en las particularidades del bronce del altiplano murciano el altiplano murciano está compuesto por los territorios de Jumilla y Yecra y lo definimos como un espacio entre culturas ¿por qué? bueno las investigaciones sobre la edad del bronce en lo que es todo el sudeste peninsular sí que es cierto que tienen una gran trayectoria son ya más de 150 años investigando la edad del bronce en este territorio los pioneros por supuesto todos los conocemos los hermanos Siret que bueno que ellos son los primeros que definen una primera área cultural tomando como nombre se toma el nombre del yacimiento principal que es el argar pero poco después pues comienzan nuevas investigaciones aparecen nuevos yacimientos y ya se ven ciertas diferencias en el registro material y también arquitectónico y aparece bueno el bronce de la mancha o el bronce valenciano que establece Tarradel en 1963 y no sé si ven la estrellita que aparece en el mapa pues ahí tenemos nuestro yacimiento Orgo Ciles del Escabezado en Jumilla y bueno alrededor el altiplano ¿qué es lo que ocurre? pues que no podemos ascribirlo a ninguna de estas tres grandes áreas culturales no es argar no es bronce de la mancha y tampoco es bronce valenciano entonces lo bonito de este proyecto es eso intentar definir pues estas diferencias y ver si podemos esto es todavía muy arriesgado pero bueno ver si podemos definir una nueva área cultural bien el yacimiento bueno Orgo Ciles del Escabezado como he dicho está en Jumilla en el término municipal de Jumilla al norte de Murcia pero también muy cerquita casi más cerca de Albacete concretamente de la población de Albatán a unos 5 kilómetros está situado en una pequeña loma a unos 30 metros sobre el llano y esto pues le otorga la singularidad de un perfecto control visual de todo el territorio circundante ¿Cómo es este yacimiento? Bueno es muy chiquitito la verdad lo bueno es que no llega a 300 metros cuadrados y esto nos ha permitido excavarlo en su totalidad en apenas dos campañas empezamos en 2018 en 2020 ya lo teníamos prácticamente excavado y la verdad es que es un bomboncito como pueden ver está formado por un muro perimetral de 33 metros una anchura de unos 2 metros y una altura que a veces alcanza no llega en todas las zonas pero alcanza incluso el metro de alto en el interior este metro este perímetro este sí este muro perimetral engloba en su interior ocho unidades habitacionales que hemos denominado nosotros con una tendencia radial que esto es lo original y bueno en torno también a un pasillo distribuidor que es la unidad habitacional número 3 las más interesantes sin duda alguna son la número ocho y la número seis la número ocho la número ocho abajo es la más completa y la que más registro material nos ha proporcionado tenemos el hogar ahí en la zona baja es que no va el ratón abajo la unidad habitacional número ocho tenemos el hogar también tenemos una zona de trabajo de talla de sílex y también una zona de industria textil donde aparecieron numerosas pesas de telar y luego la unidad habitacional número seis la tenemos arriba es llamativa o la singularidad que tiene es que a su vez se distribuye o se compartimenta en varias subestancias la más interesante es la que tenemos pegada al muro que bueno es una zona de almacenamiento podríamos decir no te preocupes vale aquí se ve mejor en esta en esta imagen abajo se ven las distintas áreas de actividad del yacimiento y bueno la famosa matrix vale registro material bueno la mayoría del registro material se documentaron un total de 2.891 ítems donde como podemos ver el 56% más de la mitad es cerámica seguidos de 604 carbones 242 productos de talla 80 instrumentos macroelíticos y rocas sin señales de uso solamente 5 evidencias metálicas 2 fragmentos de pesas de telar de barro un caparazón de concha marina y 54 semillas carbonizadas no es mucho material y la verdad que tampoco de excesiva calidad pero bueno esto también nos indica y es una diferencia más de estas grandes áreas culturales que vemos en el argar o en el bronce de las motillas el bronce de la mancha o el bronce valenciano aquí tenemos en esta diapositiva el material más llamativo que hemos encontrado las no lo he dicho las encontramos dos oces completas los dientes de oces aparecían tal cual en la unidad habitacional número 6 y metal muy poquito sobre todo tres puntas de palmela que les traigo una y bueno a modo de discusión y conclusión es importante señalar que de este periodo lo que es el sureste peninsular existen muy pocos asentamientos excavados en su totalidad este es uno de ellos insisto solamente 270 metros cuadrados por eso lo elegimos entre todos los que teníamos en las zonas de Jumilla y Yecla lo acabamos y ahora estamos excavando en otro que está a unos 400 metros de distancia muy cerquita en la misma sierra que es el yacimiento del tío Pimentón es cinco veces más grande que este pero hasta el momento los tres años de campaña que llevamos nos está dando los mismos resultados bueno gracias a que es un asentamiento excavado en su totalidad tenemos hemos documentado dos fases de ocupación que se ven claramente la primera de ellas bueno vemos como el yacimiento se construye en su totalidad en el primer siglo del segundo milenio antes de Cristo y hacia 1860 antes de Cristo gracias a las pruebas de datación que hemos hecho a una semilla de cebada carbonizada nos arroja como digo esta fecha de 1860 antes de Cristo se produce un incendio que tenemos constatado en la unidad habitacional ocho solamente en esta y luego vemos que abandonan el poblado pero vuelven al poco tiempo vuelven y solo ocupan esta unidad habitacional número 8 observamos también incorporaciones en arquitectura que se documentan en este cambio del tercer al segundo milenio antes de Cristo y bueno creemos que no vivían más de 20 personas sería como pongo ahí un pequeño asentamiento creado a partir de la excisión de dos, tres no más familias procedentes seguramente del yacimiento que tenemos que les he dicho el tío Pimentón a unos 400 metros y nada como conclusión que hay una necesidad de estudiar y de excavar otros asentamientos próximos para precisamente corroborar si estamos hablando de un nuevo grupo cultural o no aquí les traigo bueno la unidad habitacional número 8 con la materialización de ese incendio y por mi parte nada más muchas gracias por su atención muchas gracias a ti este también continuamos con José Ignacio Rollo y Fabiola Gómez Lecumberri una nueva cueva sepulcral de la edad del bronce en el Pirineo Aragonés la cueva de la ermita de Santa Isabel en Embun Huesca ¿Dónde está esto? vamos a ver buenas tardes a todos voy a leer la comunicación de mis compañeros José Ignacio Rollo Guillén y Fabiola Gómez Lecumberri que no han podido estar presente y me han pedido que leiera su comunicación trata de una intervención de la excavación de urgencia de la cueva sepulcral de Santa Isabel en el término municipal de Embun en Huesca el hallazgo de este yacimiento se produjo en 1995 como consecuencia de unas obras de servicio provincial de carreteras del gobierno de Aragón en la carretera comarcal Huesca 120 en el punto kilométrico 16 justo pasado el cruce del desvío de Aragües del Puerto la aparición de unos restos humanos y su denuncia a la Guardia Civil provocó la paralización de las obras y la intervención del juzgado de instrucción número 1 de Jaca que dio cuenta a la Diputación General de Aragón el día 5 de abril del 95 se personó José Ignacio Royo que era arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio se descartó la presencia de restos humanos modernos y se señaló la existencia de un yacimiento arqueológico como consecuencia de esto se procedió a llevar a cabo una intervención arqueológica de urgencia que se desarrolló los días 7 y 8 de abril participando en los mismos José Ignacio Royo Fabiola Gómez de Cumberri y Javier Rey con la autorización y financiación de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón hay que decir en este punto que los trabajos de acondicionamiento de la carretera habían provocado la práctica destrucción del yacimiento quedando sólo unos pocos metros cuadrados que fueron exhumados durante la corta intervención arqueológica el yacimiento localizado es una coa sepulcral de la edad del bronce de la que sólo quedaba el fondo del abrigo así como un pequeño paquete estratigráfico de menos de un metro de profundidad y menos de 50 centímetros de potencia los procesos de erosión natural de la cueva y acumulación habían provocado un amontonamiento de restos óseos coincidiendo con el fondo así como de los escasos restos arqueológicos que pudieron documentarse de la excavación arqueológica de la excavación arqueológica se deduce que se trata de una cueva sepulcral de inhumación colectiva con los restos óseos sin conexión anatómica por lo que se depositaron una vez descarnados es decir que se trata de un enterramiento secundario los restos humanos recuperados hablan de una pequeña población no superior a 10 individuos destacando la aparición de al menos 5 o 6 cráneos más o menos alterados por el lugar de su aparición y por las horas de la carretera la estratigrafía documentada es muy sencilla ya que se compone de dos únicos niveles el superior muy alterado y removido y el de las inhumaciones el material arqueológico documentado es muy escaso destacando algunos fragmentos de cerámica algunas piezas de sildes y como pieza más notable un fragmento de vaso carenado con asa de puente y un posible mango de hueso de un utensilio metálico tal vez un punzón por la tipología del enterramento colectivo secundario y por la escasez de materiales a la espera de poder realizar pruebas de carbono 14 sobre los restos puede adelantarse que se trata de un yacimiento del bronce antiguo y medio es decir una banda cronológica entre 1800 y 1600 antes de la era aunque los materiales conocidos cuentan con una mayor amplitud cronológica el yacimiento por tanto puede considerarse como agotado y totalmente excavado aunque no sabemos nada del posible hábitat asociado que podría encontrarse en los alrededores la esperanza de que pudiera realizarse una investigación más exhaustiva sobre los materiales óseos y arqueológicos documentados en esta intervención son los datos más sobresalientes aquí se ve el contexto arqueológico paralelo que precisamente ha utilizado mi compañero el estudio que hice con José María Rodanés de la dispersión en el norte de la provincia de Huesca en el Pirineo de las cuevas sepulcrales se ve que hay una gran masa de estas cuevas sepulcrales y los materiales y las cronologías que hemos documentado lo interesante es que se ha visto como está relacionado por una parte con el megalitismo con los sepulcros dolménicos hallados en Arás en Sos del Rey Católico y el Collado del Arra en Salvaterra de Esca y otros megalitos en dicho término y con la presencia próxima de conjuntos esquemáticos junto a las cuevas sepulcrales la foz de Forniellos en Salvaterra de Esca la foz de Viníens en Exo y la foz de Sigüés representan el alto valor simbólico que tenían también hay que relacionarlo con el fenómeno de la trasumancia pastoril como elemento relacionado con estas prácticas funerarias en el Pirineo como conclusiones la cueva de Santa Isabel de Mún es un enterramiento colectivo prácticamente destruido totalmente destruido porque se construyó la carretera al menos hay nueve o diez individuos sin conexión atómica el tipo de depósito y la escasa cultura material asociada nos ha permitido como habéis visto una cronología centrada en el bronce antiguo medio la presencia de esta cueva y de otros conjuntos sepulcrales próximos va rellenando un vacío en la investigación de los ruptos funerarios prehistóricos en el Pirineo occidental aragones la asociación de cuevas sepulcrales monumentos megalíticos y arte rupestre esquemático supone un elemento de relación simbólica y territorial relacionada con los movimientos de trasumancia prehistóricos y nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien vamos a pasar al último bloque de tres comunicaciones de la tarde van a ser online no sé si ya estará preparado alguien me puede decir si están preparadas las comunicaciones la gente en principio y si no me equivoco comenzará la compañera Raquel Bujalán C. Silva la arqueología urbana como fuente de investigación en el caso del urbanismo andalusí en el Mediterráneo peninsular vamos a esperar un poco Raquel ¿me oyes? Sí ¿me oís vosotros a mí? perfectamente vale ¿veis la pantalla? ahora la vemos pues puedes empezar cuando quieras vale bueno mi nombre es Raquel Bujalán C. Silva y antes de comenzar me gustaría agradecer al comité organizador y científico el haber tenido a bien la propuesta y organizar todo el congreso que siempre es un placer poder ponernos en común las nuevas aportaciones que estamos realizando introduciéndonos en la comunicación la problemática que hoy abarco es de sobre conocidos por cualquier profesional que esté vinculado a la arqueología y no sé otra que la metodología de estudio que permita analizar la gran cantidad de información generada a partir de la arqueología urbana en este caso yo lo que voy a presentar es una aportación a la solución de dicha problemática esta solución forma parte de mi investigación que estoy desarrollando dentro de la tesis doctoral titulada del desarrollo del urbanismo islámico en el sureste peninsular y está marcada dentro de un proyecto de investigación auspiciado por el ministerio de cultura y la tesis a su vez está dirigida por Carolina Dómenes y Julia Saradia a su vez está inscrita en la universidad de Alicante y vinculada al instituto universitario de arqueología y patrimonio arqueológico de la misma universidad esta investigación evidentemente trata el análisis del urbanismo islámico y el objetivo principal es comparar y analizar diferentes ciudades con el fin de definir parámetros unipropios que expliquen la dinámica del desarrollo del urbanismo a lo largo de la historia en Alhambra para ello evidentemente la fuente principal van a ser los datos generados por la arqueología urbana principalmente porque evidentemente al plazo de contexto urbano es necesariamente así y en segundo lugar porque mi experiencia como arqueóloga profesional me hizo ser muy consciente de que existe un problema de base en la arqueología urbana que es el desequilibrio entre la inmensa cantidad de información generada por la arqueología urbana que permite realizar estudios desde innumerables enfoques pero sin embargo los enfoques que se utilizan para realizar los trabajos a partir de estos datos suelen ser siempre los mismos en relación a la evidencia arqueológica evidentemente es a partir de los años ochenta cuando su documentación se regula gracias al respaldo de la legislación y es cuando también la figura del arqueólogo profesional en la urbana en la ciudad se comienza a consolidar justo en estas décadas en los ochenta y noventa es cuando historiográficamente también la ciudad cobra relevancia extendiéndose incluso hasta los años dos mil sin embargo a partir de este momento y probablemente también relacionado con la crisis de dos mil ocho la historiografía comienza a enfocarse en el ámbito rural sin embargo la arqueología urbana como se puede ver en el gráfico no para de golpe simplemente hay un descenso bastante notable por lo tanto se siguen generando nuevos datos y estos datos no se han sumado a los estudios generados entre los ochenta y los dos mil que sirvieron para analizar y comprender la entidad de la ciudad dentro de Al-Andal su funcionamiento y otros aspectos que eran necesarios para poder entender el desarrollo poblacional y a la misma vez el aparato administrativo de Al-Andal sin embargo todos estos datos que se han ido recopilando y que se han quedado fuera son realmente relevantes y no hablamos solamente de excavaciones de grandes envergaduras como puede ser la plaza de la fruta de Elche o el jardín en San Esteban en Murcia sino cualquier tipo de resto de cronología islámica que por insignificante que parezca también son relevantes como pueden ser canalizaciones muros aislados pavimentos ¿por qué son importantes? porque realmente todo este tipo de elementos están configurando una ciudad formando parte de una o varias fases de su urbanismo ¿qué pasa? pues que actualmente tenemos tipos de mapas como los que vemos en pantalla que en los que se han documentado una gran cantidad de restos arqueológicos de época islámica y algunos de ellos evidentemente los conocemos muy bien porque han sido de mayor relevancia pero otros muchos no en muchas ocasiones porque estos en sí documentados de manera aislada parecen decir pocos sin embargo es muy importante ponerlos en conjunto porque en conjunto la relevancia es diferente porque la perspectiva desde la que se está enfocando el estudio también es distinta esto no implica que evidentemente a lo largo de todos estos años se ha generado un montón de documentación a veces más técnica y a veces más científica que ha permitido que actualmente nos podamos preguntar otras cuestiones entre ellas pues evidentemente en primer lugar y creo que este es el sitio para reivindicar también el trabajo que suponen los informes y las memorias arqueológicas que realizamos en muchas ocasiones de manera inextremis o congreso y encuentro científico como el que hoy nos reúne que trata de enfocar sobre todo a este tipo de arqueología a un nivel más científico pues se desarrollan sobre todo dos líneas de investigación una más teórica y otra más elemental nos referimos a elemental cuando tratamos de estudiar un elemento individual del urbanismo como puede ser por ejemplo unos baños islámicos qué pasa pues que todos estos tipos de trabajos que se han realizado se centran como estamos diciendo en aspectos concretos de la ciudad enmarcados de cuestiones historiográficas que se estén realizando en ese momento o si no también están relacionados con un elemento espacio o momento concreto que están a su misma vez vinculados al descubrimiento o el hallazgo de una nueva evidencia ecológica de gran relevancia de esta manera contamos con innumerables aportaciones muy brillantes sin embargo en el volumen del trabajo son escasos los que están vinculados a una perspectiva de conjunto es decir de leer la ciudad como yacimiento en este sentido me gustaría recordar un trabajo de Sonia Gutiérrez de 2012 en el que trata el análisis del ámbito doméstico de la unidad doméstica para ella ella plantea que para que ese análisis sea completo se necesitan tres niveles de análisis uno morfológico centrado en lo que es la estructura en sí otro sintáctico centrado en el ámbito que rodea la estructura y el semiótico que estaría vinculado a los aspectos sociales que se relacionan a esa estructura para ella la interacción de estos tres niveles es fundamental para un análisis completo si eso es así y esto lo aplicamos a la ciudad lo que vemos es que el análisis sintáctico es decir el que estudia la ciudad en su conjunto y no los elementos individualmente es la que menos se ha desarrollado todo ello nos lleva a plantear las problemáticas y los objetivos que planteo en la investigación que estoy desarrollando como he dicho existe en la arqueología urbana un desequilibrio entre los restos documentados y los enfoques en las investigaciones realizadas todo ello lleva a que hay faltas de estudio de la ciudad como yacimientos en conjunto y por tanto un estudio del asentamiento islámico a partir de esos restos materiales nosotros lo que estamos llevando a cabo es el estudio de ciertas ciudades a partir de estos restos materiales para realizar un análisis del desarrollo del urbanismo Raquel disculpa que te interrumpa me quedan dos minutos un minuto y medio vale ya estoy terminando todo ello lleva a que también por lo tanto hay una falta de perspectiva de estudio ya más general más macro que estudie todo el Mediterráneo y esto es lo que estamos realizando un análisis comparativo a partir de los resultados obtenidos en el análisis del desarrollo urbano de las diferentes ciudades evidentemente todo ello lleva a una metodología de estudio con diferentes pasos que ahora voy a tener a explicar y unas herramientas que permitan analizar y también mostrar y visualizar el tipo de análisis que estamos realizando y sus resultados por último el objetivo ¿cuál es? pues que esos mapas que al principio mostraba de puntitos pues dejen de ser puntitos y se conviertan en elementos y así entender estos planos como una ciudad configurada por distintos elementos y espacios con características concretas que son mutables en el tiempo debido a la influencia de distintos factores y así analizar las distintas fases que se desarrollan y que quedan reflejadas en el organismo de la ciudad esto es todo muchas gracias gracias Raquel bueno continuamos ahora con un equipo de arqueólogos Francisco Alonso Teucido Carlos Tejerizo García Celtia Rodríguez González María Balvanera Nieto Domínguez y Mario César Vila que nos van a hablar de las prospecciones en el término municipal de GATA Cáceres aportaciones al conocimiento del patrimonio arqueológico desde el punto de vista empresarial hola muy buenas no sé si se me escucha bien y se ve la pantalla se escucha bien de momento no se te ve no sé si ahora o un segundo ahora ahora se te ve vale bueno pues muy buenas tardes lo primero también agradecer nuestra recepción en este en este congreso e intentaré ser breve dadas las horas y el tiempo que tenemos asignados nuestro trabajo es presentar un pequeño proyecto de prospección arqueológica en el término municipal de GATA en la provincia de Cáceres nos situamos en el noroeste de la comunidad autónoma de Extremadura en la comarca de Sierra de GATA digamos que Sierra de GATA es una espera un segundo no se ve el powerpoint ¿lo has cargado? sí está cargado y está con pantalla completa no pues se te ve a ti a ver de todo el equipo que he presentado ¿quién eres? Francisco Alonso Francisco vamos a ver estoy compartiendo pantalla no sé si ahora ahora se te ve a ti ahora ahora y ahora con la pantalla compartida perfecto vale bueno pues como indicaba nos situamos en el noroeste de la comunidad autónoma de Extremadura en la Sierra de GATA Sierra de GATA es una comarca limítrofe con Castilla y León con Portugal y con un patrimonio con una alta densidad y muy poco estudiado desde el punto de vista de la historiografía arqueológica e histórica de la zona nosotros desembarcamos en la sierra como empresa yo represento a la empresa Tempos Arqueólogos SL con el objetivo de trabajar en diferentes ayuntamientos de la zona siguiendo la estela de otros proyectos de arqueología en este caso estamos viendo el centro histórico de GATA y como digo de otros proyectos de arqueología como es por ejemplo el proyecto Prado Castaño y también el proyecto de Castillejo son proyectos de arqueología comunitaria que lo que buscan es a través de la investigación arqueológica hacer vincular a la gente a los habitantes de este entorno de la España vaciada con su patrimonio y generar una identidad que les ve orgullo y una manera de identificarse con el paisaje con sus tradiciones y con su cultura en este caso tenemos aquí el yacimiento de Castillejo es un yacimiento con una fase medieval y con otra calcolítica que se sitúa en el término municipal de Villas Buenas de GATA y el dolmen de Prado Castaño que está ya consolidado en el municipio de Hernán Pérez al fondo en esta imagen vemos la sierra y la almenara la almenara de GATA ya se sitúa en el término municipal de GATA el objeto de esta comunicación lo que hemos realizado primero es una prospección por ter mediante LIDAR mediante la consulta de cartografía histórica pueblo americano fotos del PNOA y vuelos interministeriales etcétera documentando las diferentes anomalías que podría haber en una fase de gabinete pues por ejemplo en este caso en la imagen izquierda tenemos otro recinto aparentemente fortificado que coincidiría en el mismo lecho del río como el que mostrábamos antes en el castillejo de Villas Buenas de GATA o en la imagen derecha pues una posible anomalía que hace pensar en una situación de extracción una mina a cielo abierto pues posiblemente de cronología romana por ejemplo también en esta imagen del vuelo LIDAR tratada por Contatos LIDAR tenemos varios dólmenes en el lado izquierdo y en la derecha pues una anomalía circular en el centro que hacía pensar en un posible recinto fortificado y demás bueno digamos que todas estas anomalías se fueron documentando anotando y se trazaron en un plano del término municipal el término municipal es el ayuntamiento de GATA en su conjunto y después también una pequeña entidad local menor que es Moira de GATA un pueblo de colonización que depende directamente de GATA estas anomalías se fueron documentando en campo y a mayores se fue prospectando todo el término municipal bueno siguiendo los cauces de ríos vinculados al consumo de agua en la zona llana donde la extracción de conseguir agua era mucho más complicado y en la zona de montaña donde abundan los manantiales se hizo una prospección pues bastante intensiva de todo aquel territorio que podíamos acceder a él en condiciones de visibilidad afectables etcétera la prospección tuvo en cuenta el patrimonio cultural de manera global de manera integral tanto patrimonio arqueológico como patrimonio etnográfico como patrimonio industrial en este caso por ejemplo tenemos una una maja para para el uso sagro pastoriles introducir aquí las cabras en durante la noche y al día siguiente conseguir el abono para después abonar los los campos de estas se documentaron numerosas la arquitectura tradicional la arquitectura de montaña en seco con diferentes tipologías de muros los bancales tradicionales los usos tradicionales del entorno y como ya decíamos también los usos industriales en el lado izquierdo vemos un molino un molino de aceite eran numerosos los que habían en el trazado de los diferentes ríos de la población y a la derecha una canalización para una una estación de vamos a ver de generación de electricidad en este caso una elevada una canalización para dar servicio a generar la electricidad a uno de los de los cauces de la población antiguas capillas hoy en día abandonadas y perdidas simplemente reconocimos a través de la materialidad y de las leyendas asociadas que había a las mismas hoy en día por ejemplo esta iglesia en la zona de Moeda de Gata es usada como un cortijo se guardan los animales en ella no estaba catalogada ni nada y tenemos una iglesia de origen medieval que fue también documentada gracias a la prospección materiales arqueológicos asociados a esta iglesia y del núcleo medieval que estaría a su alrededor que pudimos documentar de manera necesitar una prospección intensiva de los terrenos la muralla una muralla medieval no conocida hasta el momento en Gata una villa con gran importancia histórica y que pudimos catalogar también en este momento esta es importante la muralla parecía que era visible a simple vista pero nunca antes había catalogado documentado y protegido por tanto como también novedad un fortín de la guerra de restauración de 1640 contra Portugal hay que recordar que estamos cerca de la frontera existía el topónimo pero no que se habían documentado los restos de ese fortín aquí estaban lamentablemente llegamos tarde están seccionados por un cortafuegos pero podemos documentar y catalogar por lo menos la mitad del mismo esta Gata en una situación estratégica controla el puerto de montaña que da acceso a la provincia de Salamanca en el topónimo que se denomina Puerto Castilla cuenta con unas carreteras con unas calzadas perfectamente conservadas la verdad con un nivel de conservación muy óptimo y que suben perfectamente desde la población hasta lo alto del puerto documentamos también una fecha de una de las reparaciones de esta calzada en 1892 y estas calzadas tienen la referencia que podrían ser romanas y demás no encontramos ningún material y demás pero sí por ejemplo este curioso puente donde la última fase es la superior con el arco que están a su vez construyendo sobre un puente anterior y que queda fosilizado debajo del último arco aparte con un sistema de dobelas diferente en cada fase y con técnicas constructivas diferentes abajo con unos sillares mucho más grandes y mejor conformados que la superior y después también la almenara una almenara de origen árabe una almenara con un estado de conservación que cada vez va a peor y que es el emblema de toda la sierra y domina la mayoría de ayuntamientos de la zona y que debería ser también preservada y con este proyecto lo que intentamos es poner en valor bueno dar a conocer su estado de conservación y la necesidad de actuación en la misma también formando parte del patrimonio industrial unas trincheras un segundo te quedan dos minutos vale gracias estoy acabando unas trincheras posiblemente de captación de volframio la zona también es rica en extracciones de volframio en la posguerra y todo esto se reflejó en el catálogo oficial del inventario de yacimientos de la comunidad autónoma de Extremadura se documentó todo a través de un SIG se delimitaron las áreas de protección se crearon las fichas correspondientes y se mejoró con creces el catálogo del ayuntamiento ¿qué buscábamos con esto? pues lo que ya indiqué al principio dar a conocer y trabajar en estas zonas que desde el punto de la vista de la investigación se consideran a veces periféricas zonas que no han sido ni siquiera trabajadas igual en los años 50 ni tanto por eruditos locales en su momento etcétera ni en los últimos años de la democracia desde las instituciones de investigación se busca analizar el potencial del patrimonio de la sierra y reforzar a través del patrimonio a través de la cultura y de los restos del pasado la identidad y el respeto por el paisaje por las tradiciones y por el entorno para que la gente que vive en estos espacios los reconoce como tales los reconoce como suyos se empape de ellos y los defienda tanto ante ellos pero ante los visitantes y que puedan ser también un polo de atracción para nuevos habitantes de la zona y después también lo que buscamos era la documentación arqueológica pero sobre todo desde perspectiva integral todo el patrimonio no solo una perspectiva clásica sino recoger todo el patrimonio de la zona para que este sea el primer comienzo de una primera piedra en la puesta en valor del patrimonio de la sierra y con eso acabo muchas gracias muchas gracias Francisco bueno vamos a seguir con la última comunicación del día y después tendremos una ronda de preguntas que serán unos 10 minutos más o menos de acuerdo las siguientes a cargo de Juan García Targa y Geiser y Gerardo Martín Medina arqueología profesional estadios de caso en España y México están conectados Juan Gerardo Gerardo aquí buenos días buenas tardes a mí se me oye soy Juan oírse se oye no se ve todavía bueno estoy en ello venga un momento por favor tranquilo bueno empiezo a hablar porque no sé qué me pasa que no lo he colgado hace un rato bueno lo tenía abierto miren la propuesta que nosotros tenemos es no tanto de un análisis de un sitio arqueológico en concreto que también lo hacemos en este caso sino el tema de hacer una reflexión en voz alta sobre qué diferencias qué matices hay entre ejercer la arqueología en México y aquí en cerca de Barcelona desde hace aproximadamente más de 30 años he pasado las fases de previas a las empresas de arqueología las fases de empresas de arqueología he llevado a cabo prácticamente 50 o 60 direcciones de excavaciones y actualmente trabajo de forma autónoma pero también trabajo para la Diputación de Barcelona dirigiendo o coordinando coordinando las visitas la dinamización las excavaciones y la puesta en valor de un sitio arqueológico al sur de la ciudad de Barcelona eso me permite hablar de que en el caso de España se puede ejercer de una forma libre por así decirlo la arqueología haciendo cosas muy diversas yo desde el año 89 la ejerzo tanto a nivel de excavaciones como les decía como a nivel de docencia en universidades en colaboración con universidades en estudios por encargos públicos de la administración sea autonómica o sea de carácter local a nivel de estudios de paramentos estudios históricos estudios de colecciones de materiales dirección de proyectos de investigación para la Universidad de Barcelona etcétera con lo cual eso me permite tener una todo un abanico de posibilidades a la hora de interpretar el registro el registro arqueológico y de experiencia a la hora de ponerlo en valor y de su explicación y de la narrativa que se genera a raíz de todo ello esta posibilidad desde hace este tiempo que les comentaba permite tener por tanto una visión muy amplia y permite también el hecho de tener la potestad sobre los derechos de autor de todas aquellas excavaciones o proyectos o estudios que me permite la normativa publicarlos sin tener que solicitar permiso en la mayoría de los casos con lo cual se hace todo el proceso de investigación arqueológica desde la excavación propiamente de trabajo de campo hasta la publicación y en eso también tenemos una amplia experiencia con Geyser en la publicación en British Archaeological Reports o presentaciones como las que estamos haciendo ahora aquí en este evento al que agradecemos a la organización que nos hayan permitido participar sencillamente era hacer esta reflexión en voz alta es decir una reflexión sobre la versatilidad de los arqueólogos en este caso en España o en mi caso y conozco a otros muchos colegas que lo hacen de esta manera y luego Geyser les explicará a continuación un poco cuál es la perspectiva desde México nuestra intención no es comparar ni hacer agravios comparativos ni mucho menos es sencillamente plasmar unas realidades diversas en cada uno de los casos para que se vean las características las limitaciones los puntos a favor los puntos en contra de la manera de ejercer la profesión en ambos países si quieres continuar tú Geyser a ver si puedo conseguir poner perfecto si se ve la presentación ¿verdad? si ahora si se ve ¿se ve? perfecto muchas gracias muy bien bueno me permito contextualizar un poco para el caso mexicano es un país multicultural bastante rico a nivel de patrimonio histórico arqueológico inclusive contemporáneo al final de acuerdo a unas reformas que se dieron a partir del 2015 para el caso de México ahora todas las instituciones que tienen que ver con el ámbito cultural y turismo se engloban dentro de la Secretaría de Cultura y este es un diagrama un poco de cómo funciona es un poco complejo de explicar así que iré lo más rápido posible porque evidentemente conlleva diversos organismos pero para entender un poco la Secretaría de Cultura además de todas las direcciones y subdirecciones y como todo órgano federal esta Secretaría recibe apenas el 5.8% del presupuesto total de la Federación para el sexenio de gobierno recibe un 5.8% de todo el recurso destinado al Estado entre sectores de turismo cultura educación economía salud etcétera un 5.8% va a esta Secretaría que se divide en todas estas subáreas y este pequeño apartado en color verde del costado derecho de la pantalla aparece el Instituto Nacional de Antropología e Historia que es la institución rectora en México que se encarga de la protección patrimonial para este sentido el mismo INA el mismo Instituto Nacional se divide en otra serie de organismos entre departamentos escuelas centros de trabajo como podrán ver en el pequeño mapa cada Estado de la República Mexicana tiene un propio una propia delegación o un propio centro de investigación vinculado al INA y que este a su vez del 100% que se vuelve el recurso para la Secretaría de Cultura solamente el 5% corresponde al INA por lo cual a pesar de ser una institución fundada en 1939 y que tiene legislaciones desde los años 70 creemos muchos de los arqueólogos en México que hace falta reformas a nivel normativo porque la arqueología en México solo puede ejercerse desde el Estado no existe la figura de arqueología privada ni la figura de empresas o consultorías por lo cual todo tiene que pasar por una institución federalizada y eso hace que los procedimientos en muchos casos sean muy lentos inclusive para el mismo instituto alguien que pueda desarrollar un proyecto de investigación tiene que tener evidentemente los grados académicos experiencia profesional comprobable producción científica y académica y en algunos casos también la docencia todo esto dentro de marcos de reglamentos y evaluaciones que tienen que estar aprobadas ello hace que el desarrollo de la disciplina en México sea muy complicada porque solo puede ser a nivel del Estado en ese sentido los que egresamos de las universidades que hay más de 10 universidades en México que proveen la carrera de arqueología como la escuela nacional la universidad veracruzana la universidad de yucatán campeche zacatecas entre muchas otras han sido nichos en los cuales los profesionistas en algún punto pueden integrarse a impartir docencia o participar por contratos temporales para que nos permitan ejercer de alguna u otra manera la carrera profesional cuando dentro de la institución oficial no es posible una de las maneras de solventar ha sido a partir de asociaciones civiles o autocontrataciones dentro de los proyectos a partir de aplicar vuelos de drone por ejemplo que uno aprende por fuera y compra sus propios equipos para poder insertarse en estos proyectos o como les digo alguna agrupación civil que te permita desarrollar una de las estrategias ha sido vincularnos a proyectos extranjeros como el caso del proyecto Ixbatún que funciona con financiamiento privado desde España y que el proyecto es ejecutado en México de tal manera que con este recurso y con los permisos aprobados por el Consejo de Arqueología de Lina nos permite desarrollar investigación en comunidades en este caso de la península de Yucatán entonces bueno es un poco la reflexión que traíamos para presentarles queremos agradecer también al comité por permitirnos la participación y a todos ustedes por su atención muchas gracias bueno no nos hemos pasado mucho de tiempo nos quedan diez minutos para preguntas a los ponentes que hemos tenido en este segundo bloque de la tarde os podéis animar que tenemos diez minutos todavía yo quería hacer una pregunta a Pablo con el programa ahora hay que si alguna vez va a estar disponible para todos los arqueólogos que lo necesitemos porque me parece una iniciativa genial o sea solamente eso pues gracias disponible si me hubieses hecho esta pregunta hace diez años te diría que la revolución estaba cercana pero llevamos ya más de quince años trabajando en el tema de normalización proponer hemos ido allá donde se nos ha querido escuchar y no han sido a pocos sitios tanto empresas privadas como universidad como administración pública y la esto tiene una respuesta muy larga y una respuesta muy corta la respuesta corta es que nuestro sector tiene urticaria la normalización entonces que hemos hecho aquellos que queremos compartir o que ya compartimos una visión de la arqueología en el que el registro estatigráfico en el que el registro arqueológico pensamos que tiene que tener la consideración de patrimonio más teniendo en cuenta que en ocasiones no necesariamente pero que en ocasiones la práctica arqueológica es destructiva y por lo tanto lo único que queda ya lo sabemos todos es el registro este registro se tiene que perdurar se tiene que mantener y se tiene que hacer accesible igual que el elemento patrimonial estudiado y los que nos hemos juntado y compartimos esto hemos construido esta historia ¿quién tiene la responsabilidad? desde luego hay una responsabilidad compartida todo pasaría porque la arqueología dejara de tener apellidos no hablásemos de arqueología de gestión arqueología de universidad no hablásemos de administración ni de arqueología urbana ni de arqueología hablásemos de arqueología de una arqueología aplicada y que cada uno desde el punto de vista de lo que es la gestión de la información la normalización la accesibilidad hiciese lo que tenía que hacer la administración proponer y exigir las empresas cumplir con recursos por lo tanto aquí la administración también tendría que dotar de recursos se ha comentado colateralmente a lo largo del día del día de hoy hay que destinar recursos a todo aquello que pasa después de finalizar una excavación y la academia también la academia también tiene aquí un papel fundamental de investigación de cómo construimos de manera colaborativa un registro nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo si los análisis de sangre funcionasen igual que como nosotros registramos el registro es decir si cada médico que recibe dos análisis de sangre de dos laboratorios distintos la primera cuestión que tuviese que hacer es a ver cómo este laboratorio ha registrado esto pues igual el paciente se muere pensamos no estamos tan mal pero deberíamos caminar en la dirección de compartir todos esta propuesta de normalización no respondí a tu pregunta porque no lo sé no depende nosotros seguiremos caminando hasta donde lleguemos hola esta es una pregunta para Francisco Adonso para Fran si hay alguna intención de poner en valor este trabajo que hicisteis que me parece muy interesante bueno por el motivo ahora mismo acaban de suceder las elecciones digamos que en Gata hay un cambio de gobierno y tendremos que ver en el futuro cómo se articulan esperamos que sí pero por ahora tenemos algo de incertidumbre entonces estamos a la espera muy bien gracias ¿alguna pregunta más? Juan ¿quieres decirnos algo? Sí, hola buenas tardes en primer lugar mis disculpas por no verse las imágenes de mi parte de la presentación estos temas que se han visto bueno yo no las he visto pero ya las conocía mira en cuanto al tema de implicación de las universidades yo tengo una yo ejerzo de forma libre la profesión como os he comentado pero además trabajo para instituciones públicas sea la Diputación de Barcelona sea la Universidad de Barcelona ahora empezamos un patrional en un sitio arqueológico y lo que es cada vez más tedioso y más horroroso es la parte administrativa de todas estas cosas es decir cada vez para conseguir menos dinero hace falta más esfuerzo administrativo y mucho de ello sin conseguirlo al final dentro de unos plazos muchas veces muy difíciles de conseguir dependiendo de arbitrariedades dependiendo cuando se trata de ayuntamientos lo que comentaba el compañero ahora han habido elecciones hay un nuevo consistorio vuelta a empezar vuelta a convencer al regidor al concejal perdón de cultura o de urbanismo sobre la bonanza de poder hacer un seguimiento arqueológico de las obras y de las actividades que hagan en el municipio en mi caso en Sitges que está cerca de Barcelona es decir es un trabajo en Mérida pasa igual donde está Geyser es muy cansina toda esta dinámica de empezar cada cuatro o seis años en el caso de México vuelta a empezar con toda esta dinámica en la base de todo eso es que muchos de estos ayuntamientos comunidades estados no se creen en la arqueología es decir no se la creen y supone más un problema que un beneficio en lo cultural y en lo social y entonces claro es muy complicado y los arqueólogos generamos problemas por las obras por la falta de empatía en muchos casos y por lo tanto es un pez que se mueve la cola y cada cuatro años es vuelta a empezar la lucha con todo esto Bien ¿Alguna pregunta más? Ahí tenemos una Sí Un comentario para intentar responder a Ori y Anatol se puede usar aquellos equipos de excavación de arqueología que quieran que quieran usarlo la herramienta está disponible Solo porque me he puesto a filosofar y hay una respuesta concreta a esto Anatol hoy en día se puede se puede usar Hola Buenas tardes Yo quería hacer una pregunta a Geiser que era sobre la arqueología preventiva en México y como has dicho que solamente se entiende desde una perspectiva pública pero entiendo que no se ha liberalizado el sector lo que son impactos ambiental o sea estudios de impacto ambiental cualquier estudio previo siempre es la administración de cada estado la que digamos lleva a cabo esto o directamente las infraestructuras se hacen sin estudio previo Sí bueno existen varias instancias cuando tiene que ver con la parte ambiental específicamente para el gobierno mexicano la parte ambiental es únicamente el aspecto biológico plantas animales entonces eso se encarga la Secretaría de Medio Ambiente de hacer las manifestaciones de impacto ambiental para la viabilidad de proyectos como ahora el tan sonado Tren Maya que es una obra que se está desarrollando en la península se tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental y las evaluaciones el problema es que el mismo gobierno no contempla una manifestación de impacto sociocultural sobre lo que va a afectar en muchos casos el INA mismo a partir del atras arqueológico que existe a nivel nacional dispone de estrategias para realizar salvamentos y rescates arqueológicos desde la institución el problema que a veces enfrentamos es que si bien la normativa indica cuáles son los procedimientos a seguir muchas veces el mismo gobierno con el afán de construir las obras desbloquea los candados y prácticamente pasa sobre la normativa porque existen cláusulas en la legislación cuando las obras son de interés nacional o por el desarrollo nacional todo lo demás prácticamente no importa entonces han habido ahora muchos casos en los últimos dos años donde se han rellenado fuentes de agua como cenotes cuevas para poder pasar las obras en cuestión entonces si bien existen los mecanismos legales muchas veces estos mismos son desplazados o los investigadores son silenciados de alguna u otra manera por decirlo así entonces si no estás en la corriente desarrollista pues te quedas sin proyecto creo que pasa en muchos países no es novedad si existen los mecanismos pero muchas veces no son aplicados como debería de hacerse genial muchas gracias por la respuesta de nada alguna pregunta más pues bueno parece que no creo que podemos dar por finalizado este último bloque de la tarde el primer día de congreso dar las gracias a todos los ponentes que han pasado por aquí en el día de hoy también al público que ha estado aquí en sala a la gente que nos ha visto desde sus casas y nada más deciros convocaros para mañana que continuará con otra jornada más y daros las gracias de nuevo aplausos aplausos aplausos